¿Qué carros tiene esa seguridad y qué carros no? Que nos digan la verdad, ¿no? ¿Qué carro sí tiene esa seguridad y qué carro no? Si tenemos el 50% que nuestro carro nos va a proteger en un momento dado de un golpe fatal, pues que mejor que ponga en práctica, o que nos diga la verdad, o que deben de fabricar ese tipo de carros en la ciudad, ¿no? Más bien en la República Mexicana, porque en un país sí y en otro país no.